Este febrero, el PAN va a tener su elección interna y tú vas a tener tres opciones. Josefina, representante de lo mejor de la mujer mexicana. Ernesto, joven preparado responsable de la situación actual de la economía. Y un servidor, Santiago Krill. Hace seis años competí por la candidatura del PAN y le diste la oportunidad a Felipe Calderón. Hoy te pido que me des la oportunidad de ser tu candidato a la presidencia de la República y resolver los problemas de seguridad de México. Dame tu voto.